Un saco de problemas que no pienso resolver Leyes y reglas que algún día aprenden Tengo una lección de asignaturas pendientes Y cada mes de septiembre vuelvo a suspender Miles de nuevos paisajes que no me quiero perder Y otros tantos lugares que quiero conocer Eres mejor Si lo que me pasa, me pasa contigo Eres mejor Mucho más, mucho mejor, más divertido Tengo un montón de arrugas por reír Unas cuantas promesas que cumplí voy a cumplir Muitas de vidas pasadas, otras tantas por vivir Pocos buenos amigos y alguno que perdí 36 grados y medio debajo de la piel Muchas puertas por abrir Muchas otras que cerré Un montón de cartas de amor sin repitente Tantas como canciones Un día te regalé Que es mejor Si lo que me pasa, me pasa contigo Que es mejor Mucho más, mucho mejor, más divertido Es mejor si estoy contigo, me va la vida mejor Contigo todo tranquilo, más o más mucho mejor Más feliz y entretenido, más feliz mi corazón Pasa la vida contigo, más feliz mucho mejor Más feliz mucho mejor, mucho más mucho mejor Dicen que venimos al mundo a sufrir, que la vida es un engaño Si juegas tienes que jugar a ganar, que eres lo que tienes Y tienes lo que te mereces, vives, ganas, pierdes Dicen que es así, dicen que no queda nada por descubrir Que ya está todo inventado, que solo hay un camino que hay que seguir Que aquí estamos de paso y mejor no te dará la suerte Suerte, vida, muerte, dicen que es así Y a veces dicen, dicen, dicen y no saben lo que dicen Yo he venido a este mundo a vivir, la vida es un regalo Si juego es porque me gusta jugar, no soy ni más ni menos Ni sé que es lo que me merezco Siento, vivo, pienso, más puedo pedir Y a veces dicen, dicen, dicen y no saben lo que dicen Y a veces dicen, dicen, dicen y no saben lo que dicen Y a veces dicen que no saben lo que dicen, que la vida es un regalo Y a veces digo que no tienes que jugar a ganar, que vivir es un regalo Y ahora que no queda nada por descubrir que ya está todo inventado Y ahora que sigo hay un camino para decidir que aquí estamos de paso Pues una palabra que empieza y que se acaba Y se bebe y se termina y corre despacio y que pasa deprisa El tiempo es una palabra, se siente y que se apaga Ni se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para El tiempo no se detiene, ni se compra, ni se vende, ni se coge, ni se agarra Se le odia o se le quiere, el tiempo no se le ama Ni se escucha, ni se calla, pasa y nunca se repite No se duerme y nunca engaña Tiempo para entender, para jugar, para querer Tiempo para aprender, para pensar, para saber Un beso dura lo que dura un beso Un sueño dura lo que dura un sueño El tiempo El tiempo dura lo que dura el tiempo Cuyos elementos del tiempo El tiempo sopla el manto, sopla el viento El tiempo ladra cuando ladra el perro El tiempo El tiempo ríe si tú estás riendo Cuyos elementos del tiempo Cuyos elementos del tiempo El tiempo Cuyos elementos del tiempo Cuyos elementos del tiempo El tiempo El tiempo Estupendo A ver ¿Qué ha sido esta semana? La cantidad de tweets que venían de aquí Diciendo ¿Pero van a tocar el sábado? ¿Pero van a suspender el sábado? ¿Cómo que íbamos a suspender? No señor Teníamos que venir Y con mucho gusto esta noche estamos aquí Y mira, es la primera vez que venimos Está el auditorio estupendo Así que, bueno, hoy creo que es sábado, ¿no? Sí Tenéis suerte porque nosotros solo tocamos los viernes y los sábados Así que, vinimos a tocarles un montón de canciones A tocarlas de esta manera, en este formato Hemos querido celebrar este año, mis 50 cumpleaños Los 20 de Jarabe Y entonces El formato Con el que queremos presentar esas canciones Muchas de ellas que ustedes ya conocen Pues es así Cuarteto Formato acústico Tal como vino en el mundo Así que Esperamos que Les guste Mucho el concierto Que lo pasen muy bien Porque nosotros Vinimos a eso Y dicho esto Dicho esto Tenemos un pequeño problema técnico Entonces, claro Ya se me acaba el discurso El que me sé Así que este tiene que empezar otro En todo caso También agradecer Porque es verdad que Con todo el tema del terremoto La cosa estaba jodida Teníamos un montón de conciertos por la zona Y agradecer al promotor Pues el En castellano Nosotros en España Hay gente ¿Hay gente joven por aquí? Los cojones Que ha tenido De De tirar para ti Con el concierto hoy Porque realmente Pues eso En el EFE Tuvimos que Que aplazar Creo que han sido cuatro Tocamos en uno Y después ya vino el terremoto Y Y bueno Pues aquí estamos Cerquita de todo el tinglao Así que Bueno Gracias promoter Que creo que estás por aquí Bueno Tu jefe sí que está aquí Y El jefe es su padre Digo Que es curioso Porque el promotor De ese concierto Es un promotor de conciertos Que hoy contrata a Jarabe Y mañana otro Pero es que el padre del promotor Es súper fan de Jarabe Y socio del Barça Así que Vamos bien Bueno Y dicho esto ¿Queréis un poquito de música en Jarabe? Sí ¿O sabéis alguna canción de Jarabe de Valor? Sí Pues venga Vamos a por ello Un blanco sea blanco Un negro sea negro Y uno sea dos Exactos son los números Y uno sea dos Y uno sea dos Aquí estamos deprista Y el cielo está aguda Y uno nace y luego muere Y este cuento se ha acabado Depende, eso, depende, de qué depende, de según cómo seguiré todo depende, depende, de qué depende, de según cómo seguiré todo depende. ¡Qué bonito es el amor! Más que nunca en primavera, la mañana sale el suelo, porque estamos en agosto. Que con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, de qué depende, de según cómo seguiré todo depende, depende, de qué depende, de según cómo seguiré todo depende. Depende, que no has conocido a nadie, que te mese como yo, que no hay otro hombre en tu vida, que de ti se beneficie, depende. Depende, que si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que si al día de tu moda, depende, depende, de qué 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 depende. Depende, de qué 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 ¡Gracias!